Seguimos con El Inmortal. Simplemente es un reflejo de una realidad y lo hemos contado a través de una historia y bueno, esperemos que mole. Tal y como acaba la primera temporada, ¿tú piensas que va a haber segunda? Ojalá, si a la gente le gusta y demanda otra temporada más, yo creo que todos estaríamos encantados. Te voy a confesar que tu personaje, a mí me gusta porque da mucho juego. Da mucho juego, da mucho juego. Y si hubiera una segunda temporada podría dar mucho más. Eso de que, si hace mucho spoiler, sea uno de los encargados que la droga llegue a otro sitio. Es un poco el puente entre los Miami y la Jet Set, mi personaje. Y es una figura importante en el proceso de evolución de la banda. Y bueno, al principio empieza como un juego, pero cuando mi personaje se da cuenta de dónde se ha metido, ya es demasiado tarde. Y salir de una banda de narcotraficantes no es como desapuntarte del gym. Es decir, hay un precio muy caro que vas a tener que pagar y no es tan fácil. Y el personaje se ve atrapado en eso. Tu personaje tiene, para mí, una de las escenas más fuertes, sin mencionarla, no sé si sabrás cuál te digo, seguramente no, que sentiste al grabarla, al hacerla. Muy duro. Muy duro. Muy duro y mucha comunicación con la otra persona. Es decir, intentar que dentro de lo posible, pues que nadie se sienta incómodo y que, y bueno, pues intentar hacerlo bien a la primera para no tener que repetirlo muchas veces. Bueno, es decir, tiene que repetir que sea por grandes proyectos. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, pero me refiero que cuando haces una escena hay veces que hay que hacerla muchas veces y esta intentamos hacerla en un par de veces para no hacerle al otro actor también pasar este momento de incomodidad. Pues imagino que fue complicado. ¿Tú a los Miami los conocías antes de que te llegara el proyecto? No, había oído hablar de ellos, pero no los conocía. Y te dedicaste a hacer tu investigación, hay unos cuantos reportajes. Sí, 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 todos hicimos mucha investigación de quiénes eran y socialmente qué puesto ocupaban y así poquito a poco fuimos entendiendo de qué se trataba todo esto. Bueno, John, y ya te quiero preguntar, ¿próximos proyectos dónde más te vamos a ver? Pues he hecho una peli con Gal Gadot y Jamie Dornan para Netflix, que se llama Heart of Stone, y el mes que viene empiezo una película también con producción europea, y luego, bueno, pues hay cositas por ahí, pero que todavía no se sabe. Bueno, te vamos a volver a ver prontito, prontito. Gracias. Gracias, John, que te lo pases muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Emilio Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, muy contento. ¿Tienes ganas de la fiesta de hoy? Sí, tengo ganas de la fiesta de hoy, sobre todo de que se estrene la serie mañana para que la pueda ver todo el mundo ya, por fin. Llega ya mañana, ¿se te ha hecho larga la espera? ¿Perdona? ¿Se te ha hecho larga la espera de que la estrene? A mí un poco, bueno, sí, a mí se me ha hecho un poco larga, yo tengo ganas de que ya la pueda ver todo el mundo, pero también creo que lo bueno se hace esperar y que si ha tardado es porque estaban haciendo un buen trabajo de edición, de montaje y esperando un buen momento. Así que, bueno, al final las cosas son como tienen que ser, ya mañana por fin se estrena y todo el mundo desde su casa va a poder disfrutar de ella, que es lo que espero que pase, que la gente disfrute viéndola. Bueno, la serie El Inmortal va de los Miami, ¿tú conocías al grupo antes de que te propusieran este proyecto? No, yo no conocía al grupo de los Miami, pero conocía a gente, digamos, similar, de la ciudad en la que yo soy, de Málaga sobre todo, conocía gente similar, así que, bueno, más o menos podía hacerme una idea. Y luego ya investigué y vi quiénes eran ellos en concreto, que fue una banda de verdad muy fuerte en Madrid. Sí, la verdad, yo he hecho un pequeño sondeo y en Madrid era muy conocido, pero al sur no nos llevó. Yo conozco gente de Málaga que sí saben perfectamente quiénes son. Bueno, y tu personaje, a mí lo que más me gusta de tu personaje son las trenzas. ¿Lo que más te gusta de mi personaje son las trenzas? Pues no sé en qué lugar me deja eso, como actor. Estaban muy chulas las trenzas, es verdad. Estaban muy guays, eran muy bonitas. Luego el trabajo de todos los ensayos y todos los días de rodaje también estaba bien, ¿no?, creo yo. Hombre, claro. Estaban muy bonitas. La trenza, a ver, yo me quedo con la fosa a la rata. Que sí, que broma, que broma. Es un peinado original, ¿no? La excusa de que el personaje venía de Colombia, la idea era que en principio quería entraparme el pelo, pero como se quedaron escenas sin grabar, no podía entraparmelo, buscaron un peinado atrevido, me propusieron lo de las trenzas y yo dije, claro, que adelante y la verdad es que quedan guays, le dan un toque. ¿Te habrías atrevido a raparte el pelo? Claro, yo me iba a atrapar el pelo, pero no pude porque se quedaban escenas sin grabar y no podía luego grabarme, porque al principio de la serie tengo el pelo largo, un poco más corto que ahora, pero bastante largo. Así que buscaron la cosa de las trenzas y a mí me encantó, es la segunda vez que las llevo ya. Las llevé en Servir y Proteger y las he llevado ahora en El Inmortal. Y bueno, tu personaje es el hermano de Ale García, del protagonista, y también da mucha bola y se meten muchos líos. El personaje sí, es el hermano pequeño que no para de meterse en líos. De hecho yo lo veo como que es casi un enemigo dentro de la banda, porque, no porque él quiera del todo, pero porque se meten tantos líos que termina siendo más problema para su hermano, el líder de la banda, que los enemigos y que la policía, termina siendo mayor problema el hermano pequeño adicto que tiene. Porque las adicciones son malas. Las adicciones hay que cuidarlas, sí, hay que vigilarlo. Bueno, Evilla, para terminar, ¿espera segunda temporada? Yo espero que sí haya segunda temporada, yo espero que sí, creo que la serie termine de una manera que no hay manera de que no haya segunda temporada. A ver si hay suerte y la grabamos. Ojalá, Dios nos oiga. Muchas gracias, Emilio, que te lo pases muy bien y que vayas muy bien la temporada. Muchas gracias, espero que lo paséis bien también vosotros en la fiesta. ¿Tienes ganas de que se estrene ya El Immortal? Sí, hasta el día 27 de octubre. ¿Mañana ya? Sí. Cuéntanos un poco de qué va El Immortal, por qué tiene que verlo la gente. A ver, pues, El Immortal es un fan de historia de millones de noventa. Tema de los mafiosos, hay una familia, hay que cuidarlo y hay dos jefes que están, tema de técnicos de las drogas y eso. ¿Cómo has ido a trabajar con tus compañeros? Eh, muy bien, muy encantado, uno de ellos. Bueno, ¿y hoy quieres pasártelo bien? Eh, eso me gustaría a mí. Y, claro. ¿Crees que va a haber segunda temporada? Eh, creo, va a ser que sí. No sé qué pasará. Eh, hay un... Eh, pasará muchas cosas. Muchas gracias, que vaya muy bien y buena suerte. Eh, encantado y enhorabuena. Gracias.